La pésima situación de la seguridad, el fracaso en el combate al crimen en todas sus formas y a la corrupción pública y privada en México, son una realidad tangible e innegable. La visión de López Obrador candidato superaba con mucho la política unilateralmente represiva y persecutoria de los gobiernos neoliberales. López Obrador sostenía que esta política equivalía a atacar el efecto, dejando intactas las causas profundas, las raíces económicas y sociales de la delincuencia. Son la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades, decía, lo que empuja a los jóvenes a enrolarse en las bandas del crimen organizado. Hay que atacarlas en serio si en verdad se quiere acabar con el crimen, la violencia y la inseguridad. Los antorchistas coincidimos con eso porque era y es lo mismo que hemos sostenido desde nuestro origen como organización popular. Los gobiernos neoliberales decían, cero política social, cien por ciento de persecución y represión. López Obrador dice ahora, cero persecución y castigo para los criminales, y cien por ciento de atención a los factores sociales del crimen y la violencia. Pero ya está dicho y repetido mil veces que un error de derecha no se corrige, sino que se agrava con un error de izquierda. Y esto, que al principio era un problema teórico, abstracto, hoy es una dolorosísima realidad. La vida, la realidad misma, ya hablaron, ya resolvieron la disputa teórica. El error de López Obrador es peor que el de sus antecesores en el poder. Hoy el país sufre más miedo y violencia y se desangra brutalmente como nunca antes en la época neoliberal. No hay duda. La culpa de este desastre es de esa ingenuidad sin nombre que es la política de abrazos no balazos, sostenida por López Obrador, que lejos de acabar con el crimen, ha resultado una especie eficaz de nutriente del mismo que lo hace florecer y prosperar tan bien como nunca antes. Hay que frenar esto. Hay que ponerle un alto definitivo al inaceptable desvío de la justicia 4T, que persigue con saña inaudita a enemigos y disidentes, mientras al crimen solo le prodiga elogios y paternales consejos, llamándolos a portarse bien en recuerdo de su mamacita, pero sin tocarles un pelo. Tenemos que despertar ya, convencernos de una vez por todas que la política de AMLO no es lo que el país necesita. Tenemos que resolvernos a librar una lucha firme, inquebrantable e incorruptible, una lucha de metas y principios que no se venda a cambio de dádivas, legal, democrática, constitucional, pero lucha verdadera, al fin y al cabo, si queremos hallar y aplicar el remedio verdadero que nuestros males requieren. Organízate y lucha, decía Lenin a las masas rusas. Organízate y lucha, sugiero yo respetuosamente a todas y todos los que tienen la bondad de escucharme. No hay otro camino. Organízate y lucha, sugiero yo respetuosamente a todos los que tienen la bondad de escucharme. Organización DualЭCTOR pickles lucha, que me deja ver todo lo que tiene. Gracias.